Hola, hola, muy buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sandra Menina. Para las personas que van llegando a este nuevo canal, me invito a que te suscribas, compartas y le des like para que esta hermosa familia siga creciendo un poco más. Con este tema, fuimos a hacer, lo que pasa es que fue cumpleaños de mi hija entre semana, entonces yo trabajé y se lo fuimos a celebrar este domingo. Espero les guste este video y se quedan viéndolo y pues que más, les deseo lo mejor, bendiciones para todos y para su hermosa familia. Los quiero mucho y gracias por todo este gran apoyo que me están dando para ir avanzando un poco más, más, perdón, en este canal. Natalia, ¿estás? Ya no les puedo agradar un poco más, pues llegó la comida y empezamos a comer. Pero aquí les muestro lo que siguió, lo que fuimos a lavar, lo que viene siendo nuestra camioneta y pues no sé, me gusta ir mucho a esto, a esto lavar. ¿Qué tienes? ¿Eh? Ya, no les abra. Ya, Dios, no manches. Ponte el 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí ya no, por qué es jamón. En el jabón. En el jabón. Ahí les muestro que ya habíamos llegado a lo que viene siendo la tierra. isla de Purrington, donde le íbamos a comprar lo que viene siendo un regalo a mi hija Natalia por el día de su cumpleaños pues da la casualidad que no hicimos nada, solamente la llevamos a comer por el motivo de que pues casi no tenemos familia aquí, entonces espero pues que ustedes me comprendan que no es fácil hacer nomás así fiestas y gastas mucho y a veces no va la gente entonces le dijimos que tenía que escoger un regalo y aparte yo le compré lo que viene siendo dos cambios, entonces espero y pues les guste este video mami, me busqué si me busqué por otra aquí hay pues escoge acá hay otra, mira esta, esta de la Barbie, del Pony no, no te gusta acá hay más no, acá hay más ¿quieres una muñeca de esas? ajá mira, están estas las gemelitas las gemelas ajá está esta, mira yo quiero ¿cuál quieres? ¿cuál? está Moana, mira están estas que no sé qué sean para que tú para que tú la peines está Moana, está esta está esta, está esta acá está, mira mira Natalia está abierto Sabe para colorear ¿qué? ¿qué pues? yo le voy a comprar ropa no sé qué quiera ella ¿qué es una de esas? ¿la negra? la negrita con vestido ¿no hay otra opción? no ¿cuánto? ¿qué sale? 12 12 esta también es la negrita con su bebé así están ya ¿cuál quieres? ¿Moana o la otra? Moana Moana, mira también está esta ¿no te gusta esta? sí sí, pero traen muñecas 50 cosas trae y eso ¿cuánto cuesta? ¿qué quieres? ¿cómo están? mi nombre es Sandra espero les guste este video andamos por aquí por la tienda de Burlington porque fue cumpleaños de mi hija yo trabajé entonces venimos a comprarle lo que viene siendo un regalo espero les guste este video y pues que se quedan en mi canal espero les guste ¿de esas? ¿eh? ¿cómo? mira aquí hay de estas no puedes ver no puedes ver no las tires o no las tires o no las tires no ahorita no ¿te cumpleaños? no me va a decir tu papá que se lleva así de estas para ustedes no son para dormir no son para dormir Darío mira estas vomitas para los chiquillos se me hace casi busca herrón herrón que tienes herrón que tienes ¿qué están haciendo aquí? ¿qué están haciendo aquí? ¿qué? en la playa unos tenis mira Darío yo quería ir a ver allá también allá de parte con allá de qué lado no me quiero vender no es su cumpleaños mira esta bonita es el mono arriba de ahí si juegas con con Natalia ¿ok? ¿qué? ¿qué? se va con el agua juegas con Natalia ah este puesto de agua ¿hmm? este puesto de agua ¿eh? Ya le iba a agotar Pero ese otro niño Si yo tambien Para mi trabajo Mira para cuando salgas Me gusta Mira No No, casi no hay de mi size Estan bonitos Muy extravagante Nicole Ahí esta, cuídame Estan bonitos No se Por ahi debe de andar Por ahi escucho a el Ah ya andan Andan Y edwin Vámonos Ya 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 Yo tengo calcita ¿Qué? Vamos a venir para la próxima vez Allá va tu papá mira Los adorantes Le dije que ahorita pasábamos a la tienda Y me hizo casa Pues a una tienda Ay no manche Nicole No mas porque la muchacha abrió la otra puerta No quiso Si pero de cual quieres De que sabor Otra vez No se No se Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Batearon los ruiseñores Ya viene Ya viene Amaneciendo Ya la luz El día Con Dios Ahora Sopla Dale Bravo Mordida 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 ¿Le quieres una mordida? ¿Le quieres una mordida? Dale Una mordida Dale Ponganse bien Espero les haya gustado este video Como pueden ver Hoy celebramos A lo que viene siendo El cumpleaños de mi hija Y espero les haya gustado este video Hasta aquí los voy a dejar Y nos vemos para la próxima Bye Los quiero mucho Y gracias por todo Bendiciones para todos